Hola gente de la red, bueno soy Lucas Castro y quiero hacerles escuchar esta canción que escribí para alentar a nuestra selección argentina y que también va a acompañar a todos los muchachos de la red que van para Rusia y dice así Yo tengo un sueño, ganar la copa y ver a Messi que la pueda levantar Como aquel día que Maradona nos hizo ganar el mundial Lo que más quiero es que alentemos para llegar otra vez hasta la final Que empalpintemos con el equipo que por la red vamos a escuchar Les mando un abrazo grande a todos y vamos a Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!